Gracias, señora presidenta. Para preparar esta breve intervención he estado leyendo algunos testimonios de personas con una situación de menoscabo irreversible de su calidad de vida o de su dignidad. Quería compartir con ustedes uno de esos testimonios porque se dirigía a los políticos. Quiero morir, pero no me dejan. No lo entiendo. ¿Dónde está mi libertad? Vosotros, los que me negáis este derecho, habéis olvidado que estáis donde estáis porque así lo hemos querido todos. Y también habéis olvidado que vuestra obligación es la de proveer en todo lo posible nuestras necesidades. ¿A santo de qué podéis negarme el derecho a disponer de mi existencia? Yo pertenezco a ese grupo de personas, somos muchos, que nos encontramos en una situación muy especial. No tenemos ni la más mínima calidad de vida. Nuestra no calidad de vida se muestra de muy diversas formas. Inmovilidad total, dolores muy intensos y constantes, sufrimiento sin fin, imposibilidad de sentir y disfrutar del latido de esta vida. No obstante, tenemos dos cosas en común. El sufrimiento de todos los que nos rodean, amigos y familiares, y sobre todo nuestra mente lúcida. Y esa lucidez de mente es la que me avala tanto a la hora de expresar mi deseo de morir como a la de exigir que se me faciliten los medios para llevarlo a cabo. Y en algunos casos, a que se nos ayude a lograrlo, pues nuestra imposibilidad para hacerlo es total y absoluta. He aprendido a leer las caras de todas las personas que tengo a mi alrededor. Veo la impotencia que sienten al no poder hacer nada para mejorar mi existencia. Veo el sufrimiento que padecen al imaginarse el mío. Todos ellos no están conformes con mi decisión. Ciertos que todos no la comparten, pero como es un acto supremo hacia mí, la respetan porque es mi decisión. No quiero continuar como estoy, porque lo que tengo es un infierno de vida. Nadie puede comprender mis lágrimas cada mañana cuando me despierto para descubrir que estoy abocado a enfrentarme de nuevo a otro día de padecimiento sin límite o con la sola perspectiva de continuar mirando el mismo trozo de techo que me permite la movilidad de mis ojos, porque no he tenido la suerte de morirme mientras dormía, que es lo que más deseo en este mundo. Es por esto que repito mi pregunta. ¿Dónde está mi libertad? Señorías, les voy a ser sincero. De la bancada reaccionaria del Partido Popular no espero nada hoy, ni tampoco de los liberales del siglo XIX, pero de ustedes, señores y señoras del Partido Socialista, espero al menos que tengan la dignidad de no impedir que en este país haya una ley de eutanasia. Muchas gracias.